Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y espero estar bien enfocado. No sé si estoy bien enfocado, no sé si estoy bien encuadrado, yo me veo bien, pero después cuando leo las noticias como que hago esto y de repente solamente se ve en mi frente, me di cuenta que me pasa una vez que ya lo grabé y digo, no lo voy a tirar y hacer todo de vuelta. Bueno, tienen que lidiar conmigo y en esas cosas, yo también lidio conmigo, yo también lidio conmigo. Si no estás suscripto, eso está muy mal, así que anda y suscríbete, por favor, gracias. Quedan pocas entradas para mi unipersonal políticamente incorrecto, pueden sacarlas y dejo el link en la descripción. Bueno, la verdad que el otro día hice un video, un video random, como que me quise hacer el youtuber joven, ¿viste? Como el kion de chicos, ¿entendés? Vamos a hablar de cosas random. A ustedes les gustó, estoy leyendo que les gusta, así que, si a ustedes les gusta, a mí también. Y voy a hablar de las noticias de hoy en día del país porque me parece que es muy importante que como influencer, influence... no, no tengo que influenciar a la gente, tengo que informar a la gente para que esté informada y pueda actuar a sabiendas de su saber. Viste que cuando usas palabras complicadas y la gente piensa que soy súper inteligente, pero en realidad dijiste una bobada. Bueno, ese es mi truco. Vamos a leer las noticias. Sí, vamos a leer las noticias, porque se me encanta, porque es mi canal, ¿viste? Tengo ese poder, ustedes no. Ustedes entran y dicen, ¿qué carajo me voy a encontrar con este puto de mierda? Y yo digo, muy homofóbico de tu parte de ser un puto de mierda, aunque sí es verdad que soy puto y soy un poco de mierda, así que ahí es donde entraría en un lugar donde... Digo, no sé desde qué momento, desde qué lugar no lo dijiste legítimamente o de qué lugar me estabas queriendo insultar. Así que al no poder debatir eso, te doy la derecha. Pero a mí se me canta y hago lo que quiero. Eso no lo podés cambiar, así que lo que voy a hacer es leer las noticias. Porque me parece que este país está on fire. Este país está tremendo, noticiero tremendo. Parabana, parapapam, parapana. No sé por qué suena a carroza de fuego en mi noticiero, pero suena. ¿Es la carroza de fuego? Beneficio del ajo para tu cuerpo. Vomito. ¿Por qué los ex de CQC odian a Andy? Ay, a ver, ¿por qué? Su conductor Mario Pergolini y uno de los cronistas que se... ¿Por qué de todos los que hicimos en la SQC los únicos millonarios son vos y Andy? Preguntó Picante Malnati. Para que su ex jefe se preguntara públicamente. ¿Andy también es millonario? Tremendo. Tremenda. Le tiró Jade la pergolino al otro. Me muero. Parche antiinflacionario. El gobierno busca ampliar los precios cuidados. Pese a que gran parte del gabinete presidencial descree del control de precios como una medida efectiva a futuro, porque lo dijeron en su campaña durante un montón de tiempo. Eso no lo dije yo, lo dijo la licenciada, que salió un segundito a expresar ideas políticas, pero yo no lo dije. La necesidad de controlar la inflación de cara a las próximas elecciones obligó al Ministerio de Producción a rever su estrategia ante aumentos una vez más. Como, bueno, el plan que nosotros ya hemos estado mal, al parecer está peor lo que estamos haciendo nosotros, chicos. Tremendo, tremendo. Yo acá no digo ni que estoy de un lado ni que estoy del otro. El gobierno este es un poco, tipo, un pasito para el frente y un pasito para atrás. El pasito para adelante como que nunca lo llegamos a dar. Tipo, hacen algo, por ejemplo, tipo, bueno, vamos a sacar todos los subsidios de golpe porque es la mejor manera de poder hacerlo. Sacan, crisis, tremendo, todo. Es tipo, bueno, tendríamos que haberlo hecho gradual. Y tipo, y lo bajan de vuelta, pero ahora, tipo, por eso, tipo, tienen que aumentar más. La inflación la vamos a parar, no la parar, tremendo. ¿Quién me quiere juzgar? Yo no digo Macri Gato. Yo no dije Macri Gato. Yo simplemente dije Macri Rari. Dice una cosa, hace otra. Nosotros nos quedamos ahí como esperando como es una joda. Van a decir que va a salir, tipo, es una joda de video match. Creo que Tinelli se presenta también tremendo, 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 tremendo. El noticiero tremendo, trayendo noticias tremendas desde tiempos inmemorables. La Argentina está tremenda. O sea, básicamente, la Argentina está tremenda. Eso es lo que puedo sacar de esto. Por eso yo digo que me parece un poco una tomada de pelo. Pero tampoco digo que Cristina no nos haya tomado el pelo. Me parece que la política es una gran tomada de pelo. Y nosotros estamos ahí como, bueno, a ver quién me boludea un poquito menos, ¿viste? Y no tiene que ser así. Por eso Pablo para presidente, denuncio ahora como candidato, por mi dinero, por tu dinero. ¿A quién se le ocurre darle a una persona millones y millones y millones y millones y millones de dólares y decirle, no te robes nada, ¿ok? Tenés cuatro años y nosotros no podemos ver qué pasa acá. Pero no te robes, no te robes nada, ¿ok? Tipo, vuelven a los cuatro años, bueno, a ver qué hay. ¡No me da la mierda! Todo esto se edita. Jime, vamos a empezar de vuelta. Algunas cosas se dejan, otras no sé. Ay, tengo miedo. Pero no te puedo tener miedo de hablar en democracia. Te lo pido, por favor. Aparte tampoco estoy diciendo algo brillante. Ah, mirá, tremendo. Esto me lo acabo de enterar. Duque se cagó a las trompadas. ¿Se cagó a las trompadas? Se fue a las piñas. Se paró de manos. ¿Vieron que sigo al tanto de cómo se dice? Scary. Ah, ¿te imaginás que yo soy yúdica? ¿Soy yúdica? Diciendo scary. ¡Skere! Oh my God, soy Ventura, boludo. ¡Skere! Yo sabía que iba a llegar un día en mi vida en el cual yo iba a ser Luis Ventura. Y el día llegó. ¡No! No quiero ser Luis Ventura, pero bueno. Yo estaba acá leyendo las noticias, ¿viste? Que el otro informándome de la actualidad, porque uno tiene que estar viviendo en el presente y de repente me aparece que este chico se fue a las pillas. Una de las máximas figuras del trap argentino en la actualidad, quiero decir que me encanta la música del Ducky. Yo le digo Ducky, o sea, sé que es Ducky, pero... No sé, yo le digo Ducky. Estuvo involucrado en una pelea callejera. Ducky junto a otros jóvenes irrumpió para defender al hombre que estaba solo. Pero lejos de separar, continuó con las agresiones. Había tres personas que le estaban pegando a una. Entonces Ducky se metió a defender al que le estaban pegando, ¿entendés? Porque eran tres contra uno, supongo. Quiso separar, pero continuó las agresiones. Bueno, supongo que si le habrá querido separarlo, habrán que tocar a piensa él. Punto para Ducky. ¿Se metió a defender a alguien ahí que estaba todo tirado en el piso? Bueno, no sé, no sé qué estaba pasando ahí, la verdad. No me voy a meter. Suponete que tipo ese mató al hermano de uno de esos. Y qué sé yo, no sé si está bien, pero también es entendible. 22 policías bonaerenses drogados durante el servicio. A ver, chicos, yo no tengo nada en contra de las drogas, obviamente. Podrán intuirlo, podrán sentirlo. Pero si sos policía y estás trabajando, Negri... No lo hagas. No está bueno. Tenés un arma, estás trabajando. Ya tipo, estás trabajando, bueno. Pero estás trabajando, tenés un arma. Estás en la calle. Bueno, a ver, examen toxicológico, sorpresa. Me encanta. Chicos, sorpresa. Hoy antidoping para todos. Y todos tipo, cagamos. ¿Viste cómo? Tremendo. Estos son solo las detenciones de los exámenes sorpresivos. Fuimos a lugares que traeramos a ir porque habíamos juntado las denuncias. Uh, había denuncias previas. Tremendo, tremendo. Tremendo. Tenían denuncias y la mayor cantidad de sumarios. Ah, tenían sumarios encima de que andaban falopeados. Tremendo. El hecho de encontrar estos análisis positivos no me llama la atención. Explicó a La Nación el Auditor General de Asuntos Internos, Guillermo Berra. No obstante, advirtió. Este resultado no se puede extrapolar a toda la policía. Quizás si vamos a otras dependencias nos da cero. Bueno, tremendo. A ver, si usted trabaja con un arma, no se drogue. Siento que estaba oscuro y ahora está mejor. ¡Pling! Poderes de Pablo Agustín de que se dio cuenta en un momento que estaba mal eliso. Violento historial del taxista del relato salvaje. ¡Uy, tremendo! Acusarán de tentativa de homicidio al taxista. Se filtró hace poco un video. Un taxista que se está peleando por un auto. No sabemos por qué se está peleando. No sabemos qué pasó, nada. Pero se están peleando. El taxista se ve que se queda caliente. Arranca. Se sube un pasajero que era una mujer con un bebé. Y el chabón, en vez de irse... O sea, ya se habían quedado trompadas, ya todo. Retrocede para atrás a máxima velocidad y le da al auto. Primero que él tenía un pasajero que era un bebé y una señora. ¿Entendés? Y después que hizo así, casi pisa al tipo. No, no, no. Tremendo. Tremendo. Les traemos hoy, en videos tremendos, el video más tremendo de la semana. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Hime, pásalo! ¡Pásalo tremendo! ¡Hime, pásalo! 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 Yo lo retuiteé porque dije, tienen que encontrarlo boludo, este tipo no puede andar por la calle suelto, peligro, es un peligro. Podría recibir una pena de hasta dos años de prisión, me encanta, numeral, me encanta, favorito, denle like a este vídeo porque estamos todos de acuerdo que esa persona tiene que morir. Obviamente que no estoy a favor de la pena de muerte, es un chiste por las frases que dijo Susana Jiménez en un momento muy tremendo de su vida. Se llama Claudio Daniel Rímolo, uy ese apellido chicos, tremendo, ¿será familiar de la Rímolo? La Rímolo era una mina acá en Argentina que se hacía pasar por doctora y no era doctora, me explico que había comprado unos títulos en un lugar muy raro y turbio y literal inyectaba cosas a la gente, las mataba, tipo tremendo. En turnos de 15 días tenemos que hacer un caso por día, o sea es algo muy común, la isla en la carretera, sobre todo acá en Argentina, viste que el tráfico es infernal, o sea imaginate estar ahí horas y horas y horas, lo entiendo y la encima de la situación económica no ayuda, puedo entender que se vayan a las piñas. No está bueno, peligroso y tienen que ir a terapia, vayan a terapia. Ahí el Estado tendría que intervenir y decir, vos tipo hasta que un psicólogo no te dé la alta no podés manejar más un auto, literal. Y encima preso a la mierda por querer matar gente. Los signos del Zodíaco que buscan relaciones sin compromiso. Ah bueno, acá entramos a la parte del Zodíaco porque yo leo mucho del Zodíaco, igualmente no dejo que me influya. O sea, si veo algo malo, algo negativo, lo escribió una persona borracha, no tengo idea, es cualquiera. Si me hice algo positivo digo, uy qué bueno, está bueno agarrarnos esas pequeñas cosas para aferrarnos a la vida y querer tener fe a continuación. Pero, pero, al mismo tiempo a mí me han dicho muchas cosas. Me acuerdo una vez, creo que el 2014, que fue el año del caballo, yo soy caballo y dije, ay me muero tipo caballo, yo soy caballo, finalmente es mi año. Y literalmente decía, la economía va a ser un año muy difícil para el caballo, el caballo se va a tropezar, el caballo, viste, no va a tener muchas hojitas para comer. Bueno, no sé, el amor, no es un buen año para el amor del caballo. El caballo tendrá encuentros frenéticos, desesperados, no sé, tipo qué sé yo. Pero, suerte, mala, directamente, viste caballo. Entonces dije, ay, qué manera fuerte de empezar el año. Todo el año, todo el año fue toda una verga como lo había predicho. Y después leí otro horóscopo, el año siguiente es como el renacer del caballo. Y ahí me empezó a ir bien. Y después fui a una bruja que me leía la borra, la borra, la borra, la borra, del café. Le mandamos un beso a Martín. Chicos, esto es tremendo. La borra del café le había dicho al demente, o sea, fuimos a comer con él. Y yo le dije, anda, y él estaba tipo, no, me da miedo que me diga algo malo, me da miedo que me diga algo malo. Y yo, tipo, siempre nos dice cosas buenas y le pega a todo. Es increíble. Debe ser que si ve algo malo no lo dice. Ok, bueno, va a hacerse. Y le dijeron, mira, en tal mes te va a ir como el orto, le dijo a la mina. Tipo, ¿qué es esto que el otro? Y ese mes le entraron a robar a la casa. Era como decirte octubre y tipo, el primero de octubre le entraron a robar. A mí me dijo, tipo, que me iba a ir un viaje soñado y otra amiga, que fue, que no fue conmigo hacerse la consulta, fue después, le dijo también un viaje soñado. Tipo, para el final, yo, nos fuimos a Europa, mi editora. Y dije, bueno, creo un poco. Bueno, acá estos son los signos que buscan así relaciones express sin sentimientos. Escorpio. Tuve un ex de Escorpio, tremendo. Sagitario. Ese fue todo el horóscopo. Sagitario y Escorpio lo buscan. Es muy generalizador igual. Yo estuve un año de novio con un Escorpio. No voy a decir nada de mi ex que lo quiero. No, pero digo, bueno, Escorpio, todos sabemos que son un poco complicados. Hasta ellos lo dicen. Tipo, ah, sí, soy de Escorpio. Es como yo, Pisces. ¿Viste? Pisces es como más... Ah, acá hay un video muy divertido del de Pisces. Salir con un Pisces es tipo... Muy acertado. Conozcan a Pompón. El perro que parece un huevo y es furor en redes. Yo la verdad que en redes no lo vi. Pero si es un perro que tiene forma de huevo... Lo quiero ver. Ay, no lo puedo creer. Ay, es un huevo literal. Es un huevo con dos patitas. No puede ser. No puede ser. Es un huevo peludo. Con dos patitas. Me muero, no. La verdad lo amo. Me parece muy bien. Voy a ver cómo cierro esto. Voy a un corte. Bueno, volvemos del corte. Volvemos, volvemos. Seleccioné un par de noticias que no tienen perdición. Son imperdibles. Las rupturas recientes de las personas famosas. Me encanta. Tipo, vamos a ver a quiénes les fracasaron el amor. Así nos sentimos un poco menos mal con nosotros mismas. No. Emma Roberts y Evan Peters ya no están más de novios. Me parece tremendo. Necesito bajarlo con agua. ¿Cómo que cortaron? Ahora son solo amigos. No ha sido una mala ruptura. Se habían tirado con de todo, pero para la prensa. No, la verdad, un tipazo. Ryan Seacrest. ¿Qué? Britney pensaba que era gay. En una entrevista, tipo, en vivo ella se da cuenta que no es gay. ¿Tienes un cologne en tu chica? Yo sprayo un cologne en mis pilas para que me haga pensar que son ahí. Pero ¿tienes que tu chica se desvanece la casa y te dice ¡Vame a la bebé! ¡No, no, 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 no! Como diciendo, ¿este no era puto? Tremendo. Lady Gaga estaba de novia. Dice Lady Gaga y Cristian Carino. ¿Qué? ¿Qué momento? La cantante ganadora del Grammy y su novio han roto su compromiso. Se había comprometido. Simplemente no funcionaba. Las relaciones a veces terminan. No hay más drama. Y perfecto. Fue como cortito así. Ya no salgo más. Y bueno, me salió mal. Basta. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Me parece perfecto. Pasó bastante desapercibido. No fue como, tipo, Lady Gaga se comprometió vestida de carne. Bueno, Zahín y Shishi Hadid. Pero eso, tipo, fue hace miles de años, ¿no? Ah, no, mirá. Salieron tres años. Desde 2015 hasta hace... Bueno, bastante duraron, chicos. Tres años. Muy bien, la verdad. Un aplauso. Perfecto. Divino. Perfecto. Aprendan de esta. Sigan avanzando. Hacia adelante. Nunca hacia atrás. Hacia arriba. Nunca hacia abajo. O arriba y abajo. Donde ustedes quieran, chicos. Pero siempre con preservativo. Este es un mensaje aprobado por Pablo Agustín. Las canciones que Shakira ha sido acusada de plagio. Vieron que Shakira la acusan muy seguido de plagio. Y la canción Waka Waka es igual, Shakira. Amo a Shakira igual, pero para mí, tipo, tiene que ser como que ella compró la licencia o algo, porque no puede ser, porque es igual, boludo. La bicicleta, rabiosa. Waka Waka. Loca. ¿Loca también? Hips Don't Lie, sí. Hay una parte de una trompeta que es igual. Es como que hacen denuncia a Shakira como Shakira, como Perse. Los que tienen que responder son los productores los que aportaron eso, ¿viste? Bueno, Gustavo Yankalevich confirmó una serie de Susana. Yo sé que no es una noticia como muy interesante para ustedes, pero sí lo es para mí, así que la voy a leer. Qué tremendo. Bueno, van a hacer una serie de Susana Jiménez y la van a lanzar por Telefe. Obviamente que la voy a ver. Me encantaría que la China Suárez sea ella. Es polémico. Puede ser, pero me encanta. Susana, te quiero. Susana, ¿me sigue en Instagram? No lo puedo creer. No, en Instagram no. No, en Instagram no me sigue. No, en Twitter, en Twitter. Porque yo tenía de biografía, I love cats, money en Susana Jiménez. No sé por qué de repente mi cumpleaños me empezó a seguir. Tremendo, no entendí. Susana, te quiero. Te quiero. Si ves mis videos, que no creo en absoluto. Pero si alguien conoce a Susana Jiménez, yo sé que quizás llegó alguien que conoce a Susana Jiménez o conoce a alguien que conozca, conoce de que conoce a Susana Jiménez o que alguna conexión con Susana Jiménez tiene que haber. Le pueden decir que la quiero nada más. Nunca me veo un favorito igual. No creo que sepa de mi existencia. Te amo, Susana. Eva de Dominici se tatuó el nombre de su nuevo novio y reveló por qué él no se puso el de ella. Bueno, ya el titular es tremendo. Tremendo. No puede ser. Tiene que ser un juego de palabras que no estamos entendiendo en este momento. Me parece tremendo. A ver si entendí bien. Al parecer, el novio de Eva de Dominici tenía tatuado a Eva porque se tatuó el nombre de su ex. Y ella entonces se tatuó el nombre del chico. Y están de novios hace dos meses. Seguro. Terapia para Eva de Dominici. Te bancamos, se vi. Pero la verdad, te recomendaría terapia desde el amor y desde el cariño. Nunca es de un lado negativo. No conozco la historia de atrás. Creo que no necesito conocerla, pero ¿por qué? Porque ahora, tipo, ponle que cortas. ¿Y qué tenés? Edu. Ahora tenés que buscarte otro novio que se llame Eduardo. O sea, literal, es una joda que es una patología. Que querés, tipo, no entiendo. Querés que, no sé, que todos tus ex sean iguales. Y querés ponerle Eduardo 1, Eduardo 2, Eduardo 3 y llevarlo en la piel. ¿Por qué te lo tatuaste? No entiendo el concepto. No lo entiendo. ¿Te estás revelando contra algo? ¿Es sarcasmo? Bien. ¿Pero por qué te tatuaste, mamita? No, no, no. Pero pará, pará, pará. Esto es muy fuerte, pará. ¿Acá lo tiene tatuado? ¿El nombre de tu novio? Pero este fue una polera. No, no, no. Ah, por eso viniste en polera. Se ve, se ve. ¿Fue en polera para taparlo? No, no, no. Pero estaba borracha, estaba drogada. No, no, no. Si lo tiene puesto es para que se vea. Sí, a ver. Chicos, estaba borracha, estaba drogada cuando se lo hizo. Fue engañada, la obligaron. ¿Qué le pasó? ¿Por qué hizo? ¿Por qué ahora se lo esconde? ¿Face dos meses? O sea, ¿cuándo se lo tatuó ayer y ya no lo quiere mostrar? ¿Perdió una apuesta? ¿Le dieron plata? ¿Por cuánto te tatuás mi nombre? Ahora, yo me tatuaría a Edu acá. No sé, pero en dólares. No, pero tenía una polera. No, pero se veía. No, pero se veía una apuesta de una Eva acá. Esta, acá, acá. Perdón, eh. Ah, Edu. Estuve mala, estuve mala. No, 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 pero se veía, se veía. Se veía. Sí, sí, sí. Pero para, para, para. Ella quiere que se vea, si tú no lo tienes. Pero, ¿cuánto haces esta de novia, Eva? Hace unos meses. Pero es muy jugado el nombre del novio acá. ¿Él se tatuó a Eva? Es gracioso, pero él tiene el tatuaje de Eva por una ex que se llamaba Eva. No, no. No es gracioso, Eva. Es, es, es triste. Sos muy tiosa. ¿Por qué haces esas cosas? No está bien. Terapia. Querete. Bueno, me parece tremendo. Tremendo. Mirá a la gran, tremenda. Tiró un palito al gobierno y dice, mientras no se acabe la inflación, la cosa no va a funcionar. Tipo, le falta decir, si hay pobres, eso está mal. Señora, señora, sí, está diciendo obviedades. Señora, está comentando obviedades. Entonces, le pedimos, por favor. No, que siga diciendo obviedades. La queremos por eso. Que nos siga informando. Que lo invita a comer al presidente y lo patotee. ¿Sabes cuánto fueron jubilados? ¿Sabes? 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 ¿Entendés? Tipo, no, no sabés. Ah, sos un bruto. ¿Qué sé yo? Está gobernando nuestro país. ¿Qué sé yo? ¿Vos para mí no ves la realidad? ¿No ves la realidad? Y se la llevaron. Mamá que se quedó como, ¿qué le pasó antes de la buena onda? 20 señales de que tu pareja es infiel. 1. Mensajes cortantes. Le marcas y le respondes de forma a contarte, con monosílabos. Es evidente que no te quiere hablar o que no quiere que se enteren que habla contigo. Ay, pará, calmá, quizás no está de humor. Se ha vuelto indiferente. Ya no te mandan mensajes cariñosos. Lo notas distante y evasivo. Dice, ¿cómo notar que tu novio está distante? Bueno, si está distante, me da un indicio de que está distante. No entiendo, no entiendo este partículo. No te contesta. Cuando le marcas no te contesta y te devuelve la llamada cuando quiere. ¿Por qué? Pero si está con tus amigos, ¿por qué no me llamás con tus amigos ahí? Ay, no, basta. Si tardas en responderte los mensajes. Si tardas horas en responderte es porque no hay interés. Ya no eres su propiedad. Digo, prioridad. Uy, tremendo. Y que si es prioridad está bien. Cada uno tiene que tener bastantes prioridades, ¿no? Tipo el trabajo, la salud, ocuparse de las cosas, responsabilidades, esto y lo otro para poder moldear su vida. También está, si uno está en pareja, obviamente tener en cuenta, ¿no? Porque estoy decidiendo acompañar a alguien y alguien está diciendo acompañarme. Entonces hay una conexión y bla, 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 bla. Pero, ay, no, no voy a trabajar. Tipo, si vos querés que me quede con vos. No, para, para. Yo me trabajo. Vos tenés el tuyo. Calmate. Describe cosas sin sentido. No, quizás está drogado. Pero si frecuentemente te dice cosas como Fui a comprar cigarrillos cuando sabes que no fuma. No, bueno, es un estúpido tu novio. O sea, déjalo. Encima de que te está diciendo infiel seguro es un idiota. Porque fui a comprar cigarrillos. Pero si vos no fumás. No, no, raro, bueno. Se pone nervioso cuando le tocas el celular. Es cierto que el teléfono es algo personal y no deberías tocarlo. O sea, literal, chicos. Pero si su reacción es exageradamente negativa, es probable que te esté ocultando algo. Sí. O sea, tipo, primero, ¿qué haces revisando mi celular? ¿Qué estás ocultando? ¿Qué carajo te importa? ¿Me explico? ¿Entendés? ¿Qué qué soy yo? No sé. ¿Mato gatitos a la noche? ¿Qué te importa? ¿Entendés? Tipo, no me revises el celular. Se aleja de ti para contestar ciertas llamadas o mensajes. Uh, esa... Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero también, tipo, puede ser que vos estés, tipo, todo el tiempo recibe un mensaje y estés... ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? No, bueno, bueno, bueno. Bueno, y la verdad es que ya me aburrí de todo esto. Me parece que ese artículo era muy tendencioso y no me gustó. Y terminamos. Así que ese fue todo el noticiero tremendo. O Pablo Random número 2. O ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Parte 1500. O sea, programa de televisión, piloto, ¿no? Porque hubo un formato. Intentando, viendo, analizando, mercado. Así que comenten ustedes, tipo, ¿cuál fue su parte favorita? Así yo hago un estudio de mercado y puedo afilar y decir, ¿sabés qué? ¿A vos te gustó el perrito con forma de huevo? Yo voy a hacer un video lleno de perritos con forma de huevo, ¿entendés? Le voy a transformar a Chester en un huevo, ¿entendés? Y lo voy a tener acá. No, bueno, tampoco a la pavada. Ay, ¿te imaginás? Tipo, voy a la alfombra roja y tipo con Chester ahí, con forma de huevo. Ay, pobre, este edito. Y llegué. Y llegué con mi perro. Arre, no, maltrato animal. Peta ahí, tipo, tirándome petado. Les mando un beso. Suscríbanse. Síganme en todas las redes sociales. Bueno, denle, comenten, denle like. Ay, de verdad, suscríbanse si no se suscribieron. Me parece un horror. Vayan a verme al teatro. Dejo entradas acá abajo. Si es que todavía hay, espero que sí, espero que no. O sea, espero que no haya, pero si hay, buenísimo, porque pueden sacarlas. Se grabó lo de Billie Eilish bien y no se grabó tipo todo esto. Así que nada, bueno, nada. Tuve problemas también con la cámara. Tuve descargado todo el tiempo. Tengo un tema con la memoria, me parece. Para analizar en muchos sentidos. Te mando un beso, Jime. Te quiero. Te quiero. Deberías verme con una corona, la puta que te parió. Para esta parte. Ustedes deben estar pensando, esto es After Effects. No es After Effects.